¡Vamos con el lío! Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la pura cabana del dolor, de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi cancillo. Nadie pregunta lo que sigo en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si vos eras en mi cura. A nadie importa quién soy, yo y de dónde vengo, y si alguno se me hace largar, me preguntan cuánto tengo. Miran los tragos que de la mano y pobreza de hoy, ¿quiénes son tragos de la gente? ¿Cuánto barco y quiénes soy? ¿Pero qué importa para mí que no he vivido? Yo sé todo lo que sigo, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá, el secreto de un pasado que perdí. Fui un gran señor, creo en un Dios, y a veces me niega el par, en la oscura para la mano del dolor, de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, solo con mi canción. Nadie pregunta lo que sigo en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si vos eras en mi cura. A nadie importa quién soy, yo y de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran los tragos que de la mano y pobreza de hoy, ¿quiénes son tragos de la gente? ¿Cuánto barco y quiénes soy? Pero qué importa para mí que no he vivido? Yo sé todo lo que sigo, lo que nunca más seré. Gracias. 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 Gracias.